Hola a todos compañeros, aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo y en esta ocasión os quiero traer un vídeo que nos va a interesar a todos, ¿vale? Se ha filtrado la noticia de que Microsoft lee absolutamente las conversaciones que tenemos en Skype. Quiero decir que nos estén espiando mediante Skype con las conversaciones que podamos llegar a tener con nuestros amigos, ya que leen las URLs de los protocolos de las HTTPS y esto es lo que hace es encriptar nuestro diálogo con nuestros amigos y automáticamente lo envía a Microsoft. Si escribieramos una conversación, por ejemplo, bromeando sobre el terrorismo islámico, sobre un ataque a Estados Unidos, sobre cosas de esas, lo más seguro es que en unos días tengamos a la policía en nuestra casa, ya que como digo nos están espiando a través de Skype y quien nos espía es Microsoft. Quiero decir que esto ha salido a la luz después de que un usuario alemán, si no me confundo, se diera cuenta de que en una conversación suya estaba pasando algo raro, ¿vale? Y al investigar un poco vio que su diálogo con su amigo estaba siendo enviado a la sede de Microsoft. Pues bueno chicos, esta es la noticia, tened mucho cuidado de lo que habláis en Skype con los amigos, no habléis de temas así peligrosos para los Estados Unidos porque si eso pasa hay muchas posibilidades de que nos vengan a buscar a casa. Pues bueno chicos, mucho cuidado con Skype, pasarlo a vuestros amigos, controlar lo que habláis, no insultéis, no metáis con la gente así de forma barata, ya que podéis correr peligro. Pues bueno chicos, nos roban nuestra intimidad a Estados Unidos, como es de costumbre, y espero que podamos hacer algo chicos. Un saludo de vuestro amigo Gold Tubes, compartir el vídeo, like, favoritos, adiós.